Hola comunidad de Rossbrief, nos encontramos en el evento de IAB Conecta 2024, nos acompaña en esta ocasión Alberto Álvarez, el CEO de Endavant. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, qué gusto conversar con ustedes. Siempre es un honor hablar con marcas líderes enfocadas en todo el tema de noticias, información y desarrollo del ecosistema de mercadeo digital y mercadeo general, así que un gusto conversar. Bueno, cuéntanos Alberto, ¿qué esperas en esta emisión de IAB Conecta? IAB Conecta para mí siempre tiene dos grandes cosas, o tres si quieres. Uno, el contenido y todo el tema que tiene que ver con tendencias, lo que está pasando, innovación, temas que son relevantes para nosotros que estamos en la industria. Los speakers, es un momento interesante para conversar con los speakers y entender su punto de vista, qué está pasando. Y un tema que no es menor es la reconexión con líderes de la industria. Este es el lugar donde uno se reconecta con amigos de la industria, líderes, clientes, ex clientes, partners, o sea, de todo tipo. Así que esa es una gran parte de por qué venimos a estos eventos. Muy bien. Y ahora quisiera que me contaras como de todo esto que representa IAB de las conexiones y del intercambio, ¿verdad?, de información. ¿Qué traes para ofrecerle a las personas que te van a escuchar, que se pueden sentar contigo a platicar? ¿Cuál es lo novedoso que traes, la información que tú traes así como de primera mano para ofrecerla en este evento? Mira, seguro, hay múltiples temas. Si tuvieras que enfocarme en uno específico, yo te diría que estamos viendo una transformación natural de mercadeo a lo que estamos llamando televisión conectada, connect TV, advanced TV, dependiendo cómo lo llames, que es una evolución natural en el mundo de mercadeo. Nosotros lo que hemos estado más de 20 años en esta industria, nos damos cuenta que mercadeo e innovación es psíquica. El consumidor va cambiando su hábito y una vez que el consumidor cambia el hábito, las marcas se mueven a ese nuevo hábito. Lo vimos en el hace 20 años, como digital se tomó el presupuesto en el mundo de mercadeo. Luego vimos cómo los smartphones se tomaron el presupuesto dentro del presupuesto digital. Y hoy en día estamos viendo lo mismo pasando con televisión conectada. Estamos viendo que el consumidor está ahí, está consumiendo las horas, está consumiendo el programa. Las marcas están todavía entendiendo cómo entrar. Y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como grupo es siempre ayudar a las marcas a entender las tendencias y entender cómo trabajarlas para su negocio, cómo impactan a su negocio y cómo a través del panel que hacemos con ellos los ayudamos a evolucionar. Eso realmente es lo que vemos. Pero te diría un punto clave para que refuercen el día de hoy transformación hacia televisión conectada. Va a pasar más rápido de lo que queremos, como toda innovación que pasa en mercadeo digital. Excelente. Suena muy interesante. Qué bueno que traigas como todos estos assets a este evento. Y ya para cerrar, me gustaría que me dieras tu opinión sobre cuáles crees que son las innovaciones en publicidad digital que se vienen más fuertes para años futuros. Mira, por supuesto. Yo veo tendencias de largo plazo que son claras. Repito, la transformación a CTV lo veo clarísimo tomándose presupuestos más rápido de lo que las marcas creen. Por otro lado, veo un uso inteligente de la inteligencia artificial. ¿Qué significa? No es el concepto aéreo donde cualquier cosa es inteligencia artificial, sino las marcas que realmente van a ganar. Son aquellas que entiendan cómo aplicar intervenciones sencillas, pero poderosas en su modelo de negocio. Y las intervenciones pueden ser desde cómo me ayuda a reducir costos, cómo me ayuda a ser más eficiente un proceso, o cómo me ayuda a generar más ingresos porque es más rentable. Lo que les recomiendo siempre a las marcas es que identifiquen el problema que quieren resolver. Esto no es poner inteligencia artificial en la compañía. Cuando hacen eso, eso falla. Cuando identificas un problema claro y quieres un outcome claro, la inteligencia artificial es un camino para resolverlo. Entonces, esas para mí serían como tendencias bastante importantes en la industria. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que te lleves grandes aprendizajes de esta experiencia y que la aprovechen al máximo y eso sería todo. Perfecto, espero que a ustedes, a sus lectores, a toda la gente que los escucha, los ve o los lee, les parezca interesante el contenido y gracias a todos por la invitación. Gracias a ti. Gracias.